Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos comprobadores de pilas de 9 voltios de construcción casera. He realizado dos esquemas, el primero que vamos a ver y un segundo que veremos a posteriori. Y nada, si intentamos realizar el comprobador calculando la resistencia, tal como hacemos normalmente para calcular la resistencia de protección de los diodos LED, el mismo no os va a funcionar adecuadamente. El diseño está realizado mediante el método de prueba-fallo. He partido en la base de que los diodos LED tienen diferentes voltajes de funcionamiento dependiendo del color del diodo LED. Por ejemplo, los rojos tienen un voltaje de trabajo diferente al que pueden tener los azules, los verdes, los amarillos, etc. Y me baso en los rojos y en los azules. Pues bien, viendo que cada diodo tiene un voltaje de trabajo de funcionamiento diferente, he realizado dos comprobadores. El primero es bien sencillo, se basa en la pila que vamos a comprobar, aquí tengo unas para poder hacer las pruebas, un clip para pila de 9 voltios, sacado del propio de una pila, desguazando la parte superior, por lo tanto, todo puramente artesanal y piezas que podemos tener en casa, fácilmente conseguibles. Una resistencia de 6800 ohmios, azul, gris, rojo, plata, dos diodos LED rojos y tres diodos 1N4007. Tan solo es un circuito serie, resistencia, diodo, diodo LED y tres diodos 1N4007. Os vale cualquier diodo de la serie 4000, es decir, el 4002, 3, 4, he probado con el 4004 y ha funcionado perfectamente. Este está realizado con el 4007. Pues bien, el comprobador es tan sencillo como tenemos una pila de 9 voltios, que está prácticamente en buen estado, tiene 8,19, por lo tanto, todavía está al 80-90%, la conectamos al comprobador y el mismo no se encenderá los diodos, tal como estáis viendo. Comprobamos la tensión nuevamente y tenemos 8,1 voltios. Cuando esa tensión de 8, algo voltios se reduce, los diodos LED tan apenas iluminan, como sería este el caso, que iluminan muy tenuemente. Esta pila la tenemos a 5,3 voltios, o sea, está agotada completamente. Los diodos lo que nos hacen en este caso es que iluminan tenuemente, es la diferencia con el otro comprobador que veremos a posteriori. Y ahora ya, pilas totalmente descargadas, pues los diodos tan apenas no iluminan nada. Esta pila está en 4,78 y la última, esta ya no llega ni a encender los diodos. En 0, en 3,78 voltios. Por lo tanto, vemos que con 6 componentes más el clip 7, 7 soldaduras en total. No mostré en el vídeo las soldaduras porque hay otros muchos vídeos sobre el tema de soldaduras, es sumamente sencillo. Los diodos de soldaduras entre los diodos, colocados en serie, sería ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, etc. Los tendríamos todos conectados. Pues bien, este sería el primer montaje, el primer diseño sencillo. Vamos a ver ahora el segundo, que lo tenemos aquí y se basa en la misma política de los diodos. Los diodos LED, hemos hablado que el de azul, su voltaje de trabajo es de 2,76 voltios. Por lo tanto, he colocado una resistencia de 4.700 ohmios, lo mismo realizando pruebas hasta encontrar la masa adecuada, ya que por cálculos el valor que os dará es muy inferior a este. Y tres diodos azules LED conectados en serie. Aquí tenéis el diseño, el pequeño montaje, y tal como veis, sumamente sencillo. Un clip para pila de 9 voltios, una resistencia de 4.700 ohmios, esta que tenemos aquí, y los tres diodos conectados en serie. Diodos azules de 5 milímetros. Que, si comprobamos la pila, para una pila en buen estado, no voy a volver a repetir las medidas de voltaje, porque ya las habéis visto antes, una pila en buen estado enciende los diodos LED, y este montaje sí que es bastante más selectivo, que si la pila no está prácticamente al 80-90%, los diodos no van a encender. Esta, si recordáis, es la única que voy a medir ahora, la teníamos a un voltaje bastante bajo, 5, algo. Esta está en 5,61 y los diodos LED, 5,62, los diodos LED ya no encienden. Por lo tanto, si queréis un comprobador mucho más selectivo, que el margen de voltaje de la pila lo discrimine mucho más, lo ideal es realizarlo con diodos azules, si no queréis que sea tan selectivo, con diodos rojos se puede realizar también. Y ahora ya, vemos las otras pilas, hemos comprobado la primera, o segunda, mejor dicho, comprobamos la tercera, que también estaba agotada, tal como veis no enciende, comprobamos la última, y volvemos a comprobar la que estaba en buen estado. Y tal como veis, el comprobador funciona perfectamente. Para pilas por debajo de 7,57 voltios, no nos funcionará, no encenderá los LED. En cambio, el rojo todavía encenderá los LED tenuamente. Espero que os haya gustado, que os gusten los dos esquemas, tanto el realizado con dos diodos LED rojos, como el realizado con diodos LED azules, mucho más selectivo, el margen de funcionamiento de la pila lo discrimina mucho más. Y nada, espero que os guste, que os sirva de utilidad, y ya veis que con material que tengamos por casa, prácticamente de desguace, los clips de pila, dos resistencias viejas y unos diodos, eso sí, os aconsejo que los diodos sean iguales, de las mismas remesas más o menos, ya que si uno es más antiguo que el otro, el voltaje de trabajo puede variar. Los diodos LED antiguos tenían un voltaje de trabajo ligeramente diferente a los actuales y la luz que va a dar uno u otro va a ser diferente. Por lo tanto, casi lo único que os recomiendo que compréis sean los LED y lo demás, pues lo que tengáis por casa os puede servir perfectamente. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.